Los autos cero kilómetros más baratos del mercado se mueven entre los 16 y 18 millones. Otra forma alternativa para acceder a este bien es a través de un plan de ahorro que sufre actualizaciones mensuales producto del contexto inflacionario y la variación del precio oficial del modelo. Estamos en un contexto nuevo, tanto económico como político. Lo que observamos es que el mes de enero hubo una baja muy importante en lo que es venta de cero kilómetros y usados también. Tenemos una situación donde también la parte financiera tiene elevados o muy altos los intereses y eso se nos hace imposible poder financiar también. Lo que pasa ahora es que hay mucha más incertidumbre que antes y esa incertidumbre se traduce en aumento de precios y en aumento de tasa de interés también. Quizás también la clase media se encuentra alejada al cero kilómetros cuando antes alguien de clase media podría acceder. Por supuesto, por supuesto. Ya es muy difícil acceder un cero debido a que las tasas de interés y las cuotas de financiaciones son elevadas y el sueldo no ha aumentado en relación, digamos. A eso le tenemos que sumar que hay pocas importaciones de vehículos y los componentes impositivos de los vehículos hacen que cada vez sean más caros. Las cuotas de los planes de ahorro para comprar autos se duplicaron y crece la morosidad. De esta forma, adquirir un cero kilómetro en la Argentina se va convirtiendo en una odisea. Los planes de ahorro, el gran problema que tienen es que son ajustarlo al valor del vehículo. Y como venimos, todos los meses aumentan los vehículos, por lo tanto las cuotas son cada vez más altas. Y se hace cada vez más difícil seguir pagándolos. Quizás mucha gente se ve en la instancia de tener que dejar de pagar. Exactamente, exactamente. Y es muy difícil poder vender un plan de ahorro, poder revenderlo, digamos. Nos estamos acomodando, sé que tenemos buenas perspectivas a mediano plazo, pero la realidad es como que no hay mucho valor de reventa, no hay mucho valor que uno pueda fijar de los vehículos, sobre todo los usados. No tenemos muchas, nos basamos en comparaciones más que todos. No tenemos mucha referencia. Hay autos, por ejemplo, un Renault Sandero, que es un auto Mercosur, ronda más o menos los 18 millones de pesos. Y de ahí, bueno, para arriba, por supuesto. ¿Y cuáles serían los que están dentro de los valores casi inalcanzables? Sí, todo lo que es, bueno, Peugeot 208, toda la gama media alta sería de cada marca. Cada marca, hay marcas que no tienen muchos productos, son muy pocos, pero los que generalmente se aumentan de precios son los vehículos más completos, con más equipamiento. Gracias. Gracias.